¡Hola chiquillos hermosos! ¿Cómo están? Espero que estén súper hiper felices. Yo soy María Angel y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ir a la iglesia. Ustedes vienen conmigo nuevamente. Dios mío, yo estoy tan emocionada de estar con ustedes, ya los he extrañado. Quería decir que un amigo mío me dice, María Angel, ¿por qué si tú utilizas espejuelos, por qué no grabas con los espejuelos y la idea no tengo ni idea? ¿Por qué no? Es que no me gusta, porque me siento muy rara en tenerlo, porque antes de entrar en la universidad yo no lo tenía. Pero, como ustedes saben, y a los que están en la universidad, ustedes saben que cuando tú entras en la universidad, y con el mucho del ordenador o computadora o computador, como ustedes en los países que le digan, pues siempre nos dañan la vista a las computadoras, ya que los universitarios siempre utilizan más las computadoras que nuestra mano. Porque, obviamente, allá ya es una tecnología un poco más avanzadita. Por eso que siento que no, por eso, no utilizo los espejuelos porque no me gustan. Porque siempre, pues, no los utilizaba y me sentía súper bien. Pero ahora lo tengo que utilizar de por vida, ya que tengo miopía. En uno de los videos, si no saben lo que quiere decir miopía, verlo. No me recuerdo cuál de los videos fue, porque ya, como hay, como 19, no me recuerdo. Entonces, si me recuerdo de aquí ahorita, pues, se los dejaré en la caja de información. Para que vayan y chequeen de lo que estoy diciendo. Estoy tan feliz de que México, creo que México y España me vean, de verdad, que aunque hay porcentajes, es muy, pero muy bajito. No me importa, la verdad, porque si a ti te gusta este medio, no lo haces por el dinero. Porque hay la mayoría, no la mayoría, porque la mayoría no. La mayoría le gusta como el otro lado de que yo digo. Que es su pasión este medio. Porque si hacen eso por ganar dinero, la verdad que eso es de mala fe o de mala onda, como dicen en México. Porque si tú haces algo es de corazón y tienes que tener también carisma. Porque si no tienes eso, entonces, ¿para qué te hiciste un canal de YouTube? Porque si tú te haces un canal de YouTube es porque te gusta este medio y no te importa nadita el dinero. Pero, lamentablemente, así en la vida, no todos pensamos iguales. Porque si pensáramos iguales, creo que este mundo sería muy aburrido demasiado. Entonces, siento que tenemos que ser diferentes para que este mundo sea completamente feliz, aunque no lo veamos así de ese lado. Entonces, quería darles un consejo que, aunque estemos pasando malos momentos en esta vida, siento que deberíamos sonreírle a la vida e ir a la iglesia. Porque la iglesia nos va a ayudar muchísimo a abrir un camino con Dios. Entonces, siento que tú estar así mal me preocupa porque podemos cometer muchos delitos muy feos y me refiero a que se pueden quitar la vida solo por el hecho que no pueden soportar los problemas que tienen. Pero, si ustedes quieren desahogarse, hazlo, si quieren escuchar música motivadora, hazlo. Pero no te quites la vida por el simple hecho que no puede sobresacar ese problemita que tienes o problema grande que lo ves así. Pero no lo veas así porque realmente no es un problema así grande. Es que uno lo hace ver así de grande. Uno hace hipérboles muchísimo, exagera demasiado las cosas. No sé por qué exageramos las cosas, pero sí, así somos. Exageramos mucho las cosas. Pero no importa. Lo importante de este mensaje es que sean felices, sonrían. Sonreír es vivir. Mucha paz y tranquilidad cuando nos sonreímos. Eso es lo que transmitimos a la gente que te ve porque esa es la impresión que tú das. Porque si tú estás de malas, pues ya esa es tu mala impresión hacia las demás personas. Entonces siento que tú debes de estar súper, súper así, como que bien feliz, aunque tu mundo esté derrumbado, ficheña a los pechones. Que de verdad que cuando estoy grabando es cuando empiezan a molestar y a hablar. Escuchen. De verdad que es tan pasada, vale. Ahora, últimamente, no sé por qué he dicho que cuando yo quiero como que decirle ok, no digo ok, sino vale, no sé por qué. Tengo una mala costumbre de decir vale, demasiado grande o demasiado pequeño. También digo mucho demasiado. De verdad que no entiendo por qué lo digo. O sea, no entiendo. Miren, 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 miren. No sé si lo llegaron a ver. Son unos pajaritos súper chulos que están pasando. Es que de verdad que uno se entretiene con cualquier cosita. Y más María Ángel. Pero no importa. Pero ustedes siempre tienen que sonreír, chiquillos. No importa qué problemas ustedes tengan. Porque, aunque yo no sé si con este mensaje puedan llegar a sus corazoncitos. Pero siento que con la ayuda de aquel que está arriba y con los especialistas te van a poder ayudar muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo. Entonces siento que poner nuestro empeño es lo más máximo. Porque si uno no pone nuestro empeño, Dios te da la mano. Pero si tú no pones tu empeño, no vas a hacer nada, chiquillo. Pues chiquilla, no vas a hacer nada. Ni vas a poder nunca hacerlo. Porque no sé si es que tienes temor a que tus amigos estén súper mal. O simple hecho es que te sientes insegura y sientes miedo de volver a comenzar algo nuevo. O algo tienes que te impide ser sonreír, ser feliz. A eso me refiero. Pero sean felices. Porque yo estoy súper feliz de estar con ustedes aquí. Porque de verdad que estar con ustedes es un honor, de verdad. Y estoy muy bendecida de que gente tan poquito y de muchos países me vean. De verdad que el viento ya está matando mucho. De verdad que nunca pensé que llegaría hasta algunos países que de verdad que estoy muy agradecida con ello. Les mando un enorme abrazo. Ahora sí, un beso. Que de verdad que los quiero muchísimo, muchísimo. Estoy esperando a mi abuela, como ustedes saben, como siempre. Ay, estoy feliz. Mira el viento que es rico. Se nota que va a llegar la... Espérate, se me olvidó. Creo que se dice la cuarentena. El cuaresma. Eso es. Que la cuarentena. Mírame a mí. ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás pensando, María Ángel? No lo sé. Pero X... De verdadera. Entra, se escucha. Pero no importa. Eso va a seguir. Porque aquí se escucha la avenida. Entonces es muy difícil grabar. Para los que viven así como yo. Que nos afecta la luz. A veces las cosas en el ambiente atrás dañan muchísimo los videos. Eso es un buen consejo para las primerizas que están comenzando YouTube, como yo. Porque yo soy primeriza. Porque yo estoy aprendiendo muchísimo con el tiempo, con la experiencia. Uno va adquiriendo. Porque cuando uno comienza en el video, uno se pone muy tenso, pero muy tenso, pero muy tenso. Porque uno dice... Apúntele bien. La gente me va a grabar con un celular. La gente me va a decir que... María Ángel, tú estás una loca porque tú estás grabando con un celular o con una cámara. ¿Con quién tú estás hablando? Y uno dice... Ah, pues con mi familia de chiquillos, ¿no? Pero es muy difícil. Ustedes no saben grabarle a la gente así que nosotros. Llegamos, chiquillos. Llegamos. Ya que sí compré lo que es. Realmente yo me utilizo para desmaquillarme, que es esta. Que es de Agüey 99. Así que disculpen en el fondo que mi abuela y mi tía están hablando muchísimo. Decirles que no sé si se percataron de que me duele un poco la des... Es que no sé, de verdad es que me desperté como que me duele como que el alcance un poco. A veces toso, no sé por qué. Puede ser que me pueda enfermar. Y yo no quiero enfermarme. Porque aunque me enferme, voy a seguir siendo... Haciendo blog. Así que eso, obviamente que eso no me va a impedir nada. Si me enfermo mucho, pues grabaré un poquito menos. Pero eso no quiere decir nada. Que yo no grabo y yo me siento muy triste porque no los veo mucho tiempo. Entonces, no. Pero, aquí. Yo quería decirles también otra cosa más. Que es la última, creo. Y es que yo estaba así en Snapchat. Eso fue como hace unos par de días. Y un muchacho me escribe en una foto que... Hola. Que puse en mi Snapchat instantáneo y me dice que cuántos meses de embarazo tengo. Es decir, me dice María Ángel, cuántos meses de embarazo tienes. Yo me quedé. ¿Cómo que embarazo? Yo no estoy embarazada, la verdad. Será del jabón porque ni tengo novio. Entonces, no sé cuál fue su comentario tan grosero. De verdad que no entiendo por qué se debe a esa dicha pregunta. Porque, aunque no lo conozco y lo sé que no lo conozco. Porque yo veo las fotos de él en Snapchat y no sé quién es. La verdad, no tengo ni puta idea. Y hace muchísimo viento, muchísimo viento. Miren, miren, miren cómo se mueven los palos. No sé por qué se mueven así. Bueno. Como ya les dije, se está llegando. Se está llegando la Semana Santa. Aunque falta un montón, pero... Y en estos meses ya se está acercando mucho, pues... Como que se acerca y ya es como... Empieza a los palos moverse demasiado. Y pues, esa es una temporada de hagas. De verdad que... Es algo difícil. Pero no importa. Ustedes pueden ver. Hoy en la iglesia me dieron algo que quiero decirles a ustedes también. Y es sobre el perdón de las personas. Que cuando nos hacen muchísimo daño las personas, perdónenlo. Porque al fin y al cabo, tú vas a estar tranquila. Porque siempre te vas a quedar con esa conciencia. Porque no lo perdón de las personas. Aunque el daño sea muy grave, sea una violación o algo súper mayor, que es matar a alguien. No se preocupen. Perdonar es bueno. Porque te sientes más relajada. Ya no tienes que estar con esa carga ni los rencores. Ni mucho menos odio a esa persona. Yo la verdad a mí me hicieron muchísimo daño. Pero no me importa que me hayan hecho daño. Porque aprendí que esas personas, así hay que perdonarlos porque están muy inmaduros. Hoy incluso inmaduras. Porque realmente cuando una persona te hace daño, aunque sea por envidia o por rencor o algo así. Voy a bajar un poquito por qué está pasando a ellos. O por simplemente por ser diferente. Yo siento que no debería ser así porque tú no tienes culpa de ser así. Y pues a mí me juzgan por ser diferente a ellos. Pero no me importa la verdad. También quería decirle por qué es diferente en el otro video. Que se me olvidó decirle, por cierto. Y es porque yo soy de educación especial. O sea, siempre me han dicho, cuando era más chiquita, pues siempre me han dicho la loquita. No sé por qué. Porque los niños que están en educación especial no son loquitos. Es que tienen un desarrollo un poquito menos, como por decirlo, como un poquito de retraso en su desarrollo. Pero no quiere decir que no sean buenos estudiandos. Porque yo he tenido buenas calificaciones. Y yo sé que la universidad no regala puntos. Como se lo dije anteriormente en el video, no regala ni un solo punto. Pero tienes que ganar. Ni ganando, a veces te dan el punto. Por eso yo digo que me duele mucho pensar que las personas que no tienen condiciones se burlen de otras personas, de síndrome de Down, de otros síndromes. Porque es que me molesta demasiado ver tanta injusticia con esos niños que solamente quieren hacerles sonreír a las personas y no les hace daño a nadie. Porque no digo que ellos sean malos porque no son malos ni tampoco son buenos. Porque aunque seamos normales o no, obviamente que no tiene caso que sean malos o malas personas o buenas. Porque la verdad eso no es el caso. X, chiquillos, solamente quería decirles que no les rechacen a niños que son de educación especial porque ellos son unas grandes personas. No digo que hay gente mala que sea de educación especial porque es verdad, los hay. Pero aún así tienen sentimientos. ¿Ves lo que yo les estoy diciendo, chiquillos? Pero no importa que ellos actúen mal por ti. Ayúdalos. Porque las personas que no tienen a signos que son normalitas, ayúdelos, de verdad. Que Dios siempre te va a bendecir con algo. Porque yo ayudé a una niña y es una amiga mía que es sorda. Y yo la ayudaba muchísimo. Y créeme que yo no aprendí lenguaje de señas porque yo no tengo nadie o familiar que sea así, sorda. Entonces yo tuve que aprender para poder ayudarla. Y la aprendí por medio del abecedario de señas. Porque ella misma a veces me decía, mira María Ángel, mira, esto significa tal cosa, esto significa lo otro. Y yo, ah, ok. Por eso yo la ayudé. Hasta los mismos maestros cuando, cuando estaban dando así, o sea, cuando empezaban a decir, tú la vas a estar presente, ¿no? La lista así de los que estaban presentes el día de la clase. Cuando mencionaban a la personita, pues, vamos a decir, Lili, pues, Lili, pues, como es sorda, entonces no podía, obviamente, que escuchar. Y lo que más me molestaba a los hola, a mí, personalmente, que me molestaba mucho, era que cuando llamaban a la lista Lili, pues, me molestaba porque obviamente que ella no contestaba. Pero después como que yo empecé a decirle que cuando se le estaba acercando su apellido, yo le decía, así, ¿no? El gesto de, levanta la mano porque, para que sepan que está ahí. Y entonces, de ahí entonces, yo le tuve que pararme y decirle que ella era sorda y no, yo nunca te iba a escuchar. Entonces, ella, pues, se me disfrutó, ellos se esperaron como que, ay, es que nadie me lo dijo. O sea, se supone que a los maestros le den, como que ellos sepan, o sea, que sean conscientemente, que sepan que hay una niña que es de educación especial o que es sorda, se supone que le den un 3P3, ¿verdad? No sé si lo dije malo y me enredo. ¿Intérprete? Exacto, ahora lo dije bien. Lo dije bien. Entonces, no estaba. Entonces, pues, yo era la inter... O sea, yo, yo era. Pero no importa, no me molestaba porque a mí era mi amiga y Lili era muy buena conmigo. Aunque la dañó después, pero equis. El punto necesario que quiero llegar, quiero llegar que esos niños necesitan mucha ayuda de las personas de nosotros, así que ayúdalos. Así que, en fin, no olviden los que les dije, ¿verdad? Porque, ay, es algo difícil de entender a los niños así, sordos, porque ellos se sienten inútil, porque no se pueden interactuar ni comunicar con nosotros y es muy complicado. Y a veces, para expresarse, lo que hacen es que empiezan como que a hacer gestos, como que de enojo, o de tristeza, o de llorar, para que nos... para que me presten nuestra atención y podamos ayudarlos, en verdad. Ayúdelos, porque yo soy alguien que a mí me gusta ayudar a las personas que me ayudan a mí. Porque siento que, siento que hoy por mí y mañana puede ser por ustedes, chiquillos. Entonces, pienso que ustedes deben de pensar muchísimo en eso. Ya me está dando hambre, me está dando hambre. Y no sé qué hay en mi casa. Así que, vamos a ver qué hay, porque no sé lo que haya. Ya me está dando muchísima hambre. Y tengo antofa de comer pizzas de Sam, porque están súper deliciosas. Chiquillos, si no las han probado, las pizzas de digitales, o sea, es súper rico, o sea, es algo increíblemente rico. Así que, voy a ver, y entonces, hablamos más por ahí. Vamos aquí al mall, que queda cerca de mi casa, para comer, buscar unos zapatos de mi tía y de esas cosas. Así que, por el fondo, 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 por el fondo. Segunda parada en el supermercado. Chiquillos, ya he llegado a mi casa. Ahora estoy pensando a ver si les grabo un video o un story time, ya que tengo muchas historias que contarles, chiquillos. Pero son muchas, pero, vamos a ver, porque, como saben, estoy grabando con mi cámara, que no es para bloguear. Yo quisiera una cámara mejor para que ustedes vean mis videos, pero eso es con el tiempo, así que se puede grabar con el celular. Entonces, voy a ver si grabo, así que, nos vemos. Chiquillos, ya los extrañaba, era como unas tres o cuatro horas sin verlos, y eso es como una eternidad para mí. Y disculpen por el fondo, de atrás estoy en mi habitación, esperando a mis tías y a mi tío, porque vamos a ir al cine. Así que vamos a esperar, para que nos vengan a buscar, para irnos al cine. Vamos a ver una película de acción que no tengo ni idea, porque ellos tienen la taquilla. No tengo ni la minimidad que voy a ver. Entonces, espero que tenga algo de terror. Espero, sin cruzar los tiritos, que tenga algo de terror. Porque después, espero que sea divertida. Y hay un, hay algo en el celular, o sea, en la pantalla, que está, no sé. Ustedes díganme, que ya se los enseñé, creo que no, ¿verdad? Creo que no, se los voy a enseñar antes de que nos vayamos. Es una blusa azul añil, creo que es este el color. Y las florecitas, tienen esto así, es un maón, oscuro, azul oscuro. Y unos zapatos negros. Vamos a seguir esperando a que ellos lleguen. Porque si no... Ahí hay, mira, ahí hay, lo que estoy haciendo. Lo cierto es que hay una hormiguita que está así en la pantalla, rodando así, jodando, jodando, jodando. Y yo estoy como que persiguiéndola para que... Para no importa. Vamos a esperar, a esperar. Y esperar, así que... Les voy a enseñar un poquitito. La casa, y les quiero decir que la película no me gustó para nada. Pero para nada. Porque terminó súper mierda. Porque... Era tanto de acción. Que ahora el tipo lo persigue en todo el mundo. O sea, ¿qué es eso? Se llama la película... Creo que es John... John Witch. Es John Witch. O sea... No sé si se logra ver. Y adentro del cine lo grabé por... Por el celular, pero en Snapchat. Porque de verdad que... En mi celular no se veía absolutamente nada. Y pues... En Snapchat pues me daba la opción de ponerle flash y salía... Mi carita y todo. Lo que se diga, como ustedes vieron antes de esto. Entonces... Ahí está muy fácil. De verdad, chiquillos... De verdad, chiquillos. Lo que viene al canal... De... Que viene mañana es un... Story time. Yo creo que se los dije. Y si no, pues... X. Espero que de verdad... Que les guste mucho, 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 mucho... Este story time. Porque... Para grabarlo se me hizo difícil porque... Me dolió muchísimo lo que me pasó. No voy a dar más detalles. Y de verdad que... Fue muy difícil. Porque casi se me salen las lágrimas. Y tenía que volver... A empezar. Y bla, bla, bla. Entonces... La idea no es que... Cuando tú hagas un video... La gente le dé lastima a tu video. Porque llore. Eso... Es muy común en YouTube. Yo no soy así. Entonces... Tiene que ser algo... ¡Wow! Que me hagan llorar, de verdad. Pero... No importa. Espero que les guste muchísimo. Como a mí me gustó grabarlo. Porque de verdad que... Yo amo ser esto. De verdad. Y gracias a Paola. Que me dijo que... Me dijo algo súper bonito. Súper bonito. También Antonio. Y también a... Muchas personas que me han apoyado. A Carlos. A Filito. A mucha gente que me ha apoyado en este medio. Y estoy súper feliz. Sé que dirán... María, ya estás en bata. Llegué y no más. Me bañé rapidito. Me bañé. Y ya estoy en bata. Es que de verdad que... No sé si les pasa a ustedes. Pero... Cuando tú entras a tu casa. Eso es una calor. Horrenda. 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 Y no más. Pasas de la puerta. A la calle. Ya tú estás. Así. Con un frío increíble. No sé por qué. De verdad que es algo irónico. Pero como viene el acuarema. Así es la vida. Quiero mandarle muchos saludos a los países que me ven. Porque de verdad que... Nunca pensé que llegaría hasta allá. La verdad que no. Porque siento que es algo muy imposible. Pero... No es imposible. No sé. Es imposible. Pero posible a la vez. Eso es lo que me creció. Ay no. Estoy tan feliz. En verdad. No me explico de tanto amor. Así que... De verdad que mira. Yo ando así. Me cambié de luz y todo. Para ir al cine. Para resultar la película. Súper porquería. De verdad que... A veces uno gasta el dinero por el vicio. Pero no importa. Me gustó ir al cine. Porque me comí mi rico, delicioso helado. Me gustó muchísimo. Porque me comí helado que a mí me gusta. De chocolate. Y ahí vení. En BK. Se me hace agua. A la boca. Que a los ojos. A la boca. De verdad. Ahora sí que me voy a ir. Así que... Estoy súper cansada. Así que... Nos vemos en el siguiente video. Y si les ha gustado el video... Dale manita arriba. Te lo agradecería con todo mi corazón. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Gracias por ver el video.